Vamos nosotros, entonces, saludo, buenas tardes. ¿Cuál es el inconveniente que hay acá en este centro de belleza, en la TACAN, YUMBO? Sí, nosotras somos empleadas de Abate Peluquería. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos suspendidas desde el 18 de marzo, ¿sí? Bueno, entonces, no teníamos comunicación con nadie. Entendemos que por el proceso y el problema de la pandemia, estábamos suspendidos o estamos suspendidos. ¿Qué pasa? Que ellos han venido a recoger todos los instrumentos del salón, sin notificarnos nosotros el porqué de que no se nos ha dicho nada de nuestras vacaciones que ya son cumplidas desde el 1 de diciembre del año pasado y esta es una fecha que no nos... ¿Se le está pagando el programa fácil, verdad? Sí, pero hoy notifican que ya estamos suspendidos porque faltaban unos documentos que no fueron... No sé, él le inscribió no a eso. Exactamente. Acabamos de hablar con el dueño de la empresa y él nos dice que ese proceso es porque nos van a liquidar. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que ellos no nos dijeron que ellos venían a hacer esto. Aquí tenemos una encargada, que esa es la encargada de Saron aquí en la Romana. Ella no sabe la respuesta porque a ella tampoco le dicen nada. ¿Qué pasa? Que nosotras entendíamos que deberíamos de saber el porqué de esto. Entonces, ahora ellos no dicen que sí, que lo van a liquidar, que esto, que lo otro, porque estamos aquí literalmente haciendo un pique. ¿Qué tiempo tienen acá, el salón? Bueno, con esa santa tenemos un año y... Un diciembre, dos años. ¿Mayoría de las que están acá tienen ese mismo tiempo? Sí, sí. ¿Cuántos encargados hay en este salón? ¿Perdón? ¿Cuántos encargados? Eh, son como dos. Ah, no sé nada. Y la segunda, no sé, ellas son de Romana. ¿No sabían ustedes de esto? ¿Los dueños no le habían dicho nada a ustedes? No. Ok. Bueno, así también nuestra vacación, a ninguna se nos entregó un peso de nuestras vacaciones. Se nos cumplió, nos dijeron que por el motivo de la pandemia no nos iban a dar nuestra vacación y nosotros tranquilos, vinimos a trabajar desde que se abrió la empresa. Llamaron a seis empleadas, vinimos a trabajar normal, sin ningún reproche, todo puntual, todo bien, todo nítido. Hasta ahora que una de nosotras vino y pasó y estaban recogiendo todo. Entonces ahí se corrió la voz por el grupo y todita, como casi estamos cerca, vinimos lo más rápido que podíamos. Si no, ya todo tuviera recogido y se hubiesen largado sin nuestro dinero. ¿Conocen ustedes a los propietarios? ¿Son de la Romana o son de otro lugar? No, ya no son de Romana. La encargada es de Cuba, Christopher, no sé si es de aquí o de aquí, es dominicano. ¿Qué solicitan ustedes? ¿Qué pasó? Que no esté en la cara, que no esté en la cara, que no sea por un audio, porque ellos sí hablaron con nosotros porque realmente nos levantamos todas a una voz. Pero, ¿qué pasa? Que ellos no nos quieren dar la cara. Él me explicó que todo esto era proceso de ya la liquidación, pero que ellos no vienen. Entonces, ¿quién me asegura a mí que ellos dentro de diez días después que nos suspendieron, que ya estamos suspendidos del proyecto FASE, que ellos no van a venir y se van a llevar todo esto y que nosotros no vamos a saber dónde estamos? Nada de ellos. Otra cosa que quería enfatizar es que sí, la empresa se llama Abate Beluquería, pero los dueños de la franquicia se los vendieron a ellos. Y eso hay que dividirlo. ¿Estando con ustedes trabajando? Sí, lo liquidaron. Lo liquidaron. Lo liquidaron a todos. No, sí, la otra empresa lo contrató. Con la niña vamos a cumplir el primero de diciembre dos años. Por eso que todos estamos juntas del mismo tiempo. ¿Se van a encargar, tienen abogados ya, que son encargar del proceso? Estamos hablando con una compañera que está haciendo una gestión, ¿sabes? Porque ellos dicen que hubo un momento, hubo un momento que decían que no se le iban a dar vacaciones por el problema del proyecto. ¿Qué pasa del proceso del COVID? Que todos cumplimos las vacaciones antes del proceso del COVID. Por ende, nuestras vacaciones deberían de dar, ¿sabes? Entonces, él sí nos dijo que no iban a dar todo ahora, pero es que ellos no vienen. Nosotras nos vamos a quedar a ver qué pueda pasar, pero si ellos no vienen, ¿qué pasará? ¿Me entiendes? Yo no creo en palabras. Se quedarán. Algunas, ¿qué nos certifican a nosotras? Que ellos ya nos van a pagar nuestra liquidación, porque si ellos no están aquí dando la cara. En cualquier momento, nosotras no vamos. Ellos pueden recoger todo su cosa, porque ellos cumplieron con Yungo, Yungo no lo va a retener. Entonces, nosotras nos quedamos en el anónimo, donde tenemos familia, donde tenemos hijos, y nosotros sin dinero. Así no se puede. Ustedes sepan que estamos aquí, porque yo vine a sequiar si el pase había depositado, y vi que estaban recogiendo, y llamé a todo el mundo. ¿Qué por qué no? No fueron a avisar. Y nos dieron a la cara, porque llamándonos, diciendo cosas bonitas, por eso, de lo contrario, nosotros no supiéramos ni... ¿Se quedarán ustedes acá, en este lugar? Claro, pensamos quedarnos aquí. Claro. Yungo no, se llamarán a los meses y dirán, vengan a resolver. Ok. Porque nos vengan a resolver, que les vamos a querer aquí, para que no saquen nada, hasta que nosotros nos paguen. Y queremos que nos pongan la fase, hasta diciembre. Hasta diciembre queremos que nos pongan la fase, porque nos la quitaron. Y nosotros también somos familia, tengamos familia. ¿Maiorías son de las romanas? Sí. Ellos están sentados, y ellos tienen dinero, y tienen con qué vivir, y nosotros no. Nosotros no tengamos nada. Estamos en la casa, porque los vecinos nos dan un chico de comida. O un familiar. Tendríamos que, que nos trieguen el dinero, que por favor, que nos paguen. ¡Que ellos nos paguen! ¡Que ellos nos paguen! ¡Que ellos nos paguen! ¡Que ellos nos paguen!